Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar una rutina súper sencilla, donde lo único que necesitamos es un tapete como estos. Si no cuentan con ello, no se preocupen, lo pueden hacer directamente en el piso. Vamos a tratar de quemar esos gilitos de más. Acompáñenme. Para esta rutina, lo único que vamos a hacer son tres movimientos. ¿De acuerdo? Push-ups, sit-ups y squats. Explico las push-ups. La versión un poco más complicada, voy a colocar mis manos en el piso, posición de plancha, y voy a tratar de bajar recto hasta que mi pecho toque el piso. Y de ahí extiendo por completo. ¿De acuerdo? Uno, dos. ¿De acuerdo? Siguiente movimiento son los abdominales o sit-ups. Lo que vamos a buscar es colocar planta con planta los talones cerca de mi cadera. Y de ahí me voy a acostar por completo hacia atrás y voy a tocar el piso con mis manos. ¿De acuerdo? Voy atrás, voy adelante. Voy atrás, voy adelante. Ahora, último ejercicio. Sentadilla normal. Las piernas abiertas a la anchura de los hombros. Un parado natural, un parado cómodo. Y de ahí voy a flexionar mi cadera bajando hasta romper los 90 grados de rango de movimiento. Y de ahí me paro. ¿Vale? Sentadilla, extensión, sentadilla, extensión, sentadilla. ¿De acuerdo? Si el primer movimiento, que son las lagartijas, está muy complicado hacerlo a manera de plancha, puedo colocar mis rodillas y bajar. ¿Sí? Si todavía esto se les vuelve un poco complicado, necesito que se acuesten por completo hacia el piso y de ahí salgo a posición de plancha. Se vería más o menos así. Me acuesto. Salgo. Me acuesto. Salgo. Voy a comenzar realizando 5 push-ups. De ahí voy a realizar 10 abdominales. Y me voy a seguir con 15 sentadillas. La secuencia es 5, 10, 15. Nada más. Y esta secuencia la voy a estar repitiendo durante 12 minutos. La idea es hacer la mayor cantidad de rondas posibles de 5, 10, 15 en 12 minutos. Suerte.